Así que hola gente, aquí Daku y bueno hoy les voy a estar hablando de un juego nuevo de terror y supervivencia Esta vez estamos en móvil, estamos en Android probando el juego de Dead Right Hunt Este juego es bastante similar a lo que es Dead by Daylight pero con unas cosas bastante buenas Porque a diferencia del Dead by Daylight de que solo tenías que escapar de tu asesino En este caso aquí tienes la oportunidad de poder matar o eliminar al asesino Y es la única forma de poder escapar actualmente del juego Quiero dejar en claro que el juego también está en pleno desarrollo El juego es nuevo, tiene muy poco contenido pero lo poco que tiene es muy bueno Debido a que da algunas cosas que son muy diferentes y el gameplay como tal del juego es bastante fluido Está bastante bien, hay unas cosas que se pueden mejorar pero hay que tener en cuenta de que el juego es nuevo Y aún lo están poniendo en desarrollo Pero bueno empezamos con que el juego tiene diferentes personajes Cada personaje tiene sus skills diferentes Que mientras más uses a un personaje en concreto más rápido van a subir sus niveles Y vas a poder desbloquear las skills que tiene cada uno El juego tiene un pase de batalla, un Season Pass En el cual pueden conseguir los diferentes cazadores o asesinos que están dentro del juego En este caso tenemos tres asesinos diferentes Uno que es el Butcher que es un puerco En este caso este se lo dan desde que empiezan el juego Es el primer personaje que tienen El segundo personaje es como si fuera un esqueleto o una cosa así Es un poco raro decirlo Pero el personaje lo consiguen en el pase de batalla que tiene el juego En el pase de batalla gratuito porque hay uno de paga y uno gratis En este caso los asesinos lo pueden conseguir en el pase de batalla gratuito Junto al esqueleto que es como una especie de Swamp Y también al búho que es como uno de estos personajes que lleva una máscara de búho Que lleva una linterna que se ve bastante bien la creación y el concepto de este personaje Se ve muy bueno Eso lo pueden conseguir en el pase de batalla gratuito En el pase de batalla es de paga Hay por el momento un personaje que son de los cazadores Que es un ingeniero que puede poner torretas y eso para hacerle más daño El enemigo que está digamos un poco roto Cuando se trata de tener ya todos los totems Todas las cosas que hay que conseguir para poder eliminar al personaje Cuando estén en todo el juego empezarán con 4 aliados 4 cazadores y un cazador o un asesino del otro lado del mapa Prácticamente el juego lo que tienen que hacer es buscar 4 totems Que están escondidos a lo largo del mapa Y estos una vez los destruyan los 4 en su totalidad Que deben dispararle o usar sus habilidades para poder tirarlos Se activará como un cierto modo en el cual pueden atacar al enemigo Al asesino y así hacerle mucho más daño del que le pueden hacer Cuando no tienen los 4 totems En este caso es una pérdida de tiempo pegarle a lo que sería al asesino Una vez no tenga los totems Porque es prácticamente imposible matarlo Es una vez mucho más fácil tener los 4 totems Y ahí es sumamente fácil si los 4 cazadores están vivos Es sumamente fácil matarlo y es muy rápido Las partidas de este juego llevan a lo que serían como entre unos 3 a 4 minutos No pasa de eso, máximo 5 minutos En muchos casos hay algunas personas que se desconectan Pero incluso hasta con 2 personas yo he podido ganar la partida Porque está bastante bien Hay un hecho bastante importante del juego Es que cuando el cazador te baja toda la vida O digamos que te noquea como tal Te encierra una especie de jaula Y esta jaula como tal lo que hace es que no te puedas mover Ni salir de ella a menos de que un aliado destruya la jaula Disparándole o pegándole Y así puedes salir nuevamente de la jaula Y empezar a dispararle al asesino El juego está bastante bueno Tiene muchas cosas bastante interesantes Iré trayendo lo que serán los personajes que tenemos en el juego Para así poder explicar sus habilidades y sus skills que tienen Y como que cuál es el mejor por el momento Porque hay unos que son a largo alcance Hay otros que son a corto Otros que son a mano A mano a mano Y está bastante interesante el juego Es nuevo Y pues no sé Me latió así Lo estuve jugando un rato Y es bastante bueno Tras que te da ese suspenso Ahí que estás Con alguien detrás Porque ciertamente El asesino es un poco más rápido Que los personajes Que los mismos cazadores Y pues Te da un poco así Es bastante fácil ganar con el asesino Ya lo estarán viendo Lo habrán visto en el video Pero bueno Esto será todo por el video del día de hoy Espero y les haya gustado El nuevo juego de Dead Ride Hunt Así que bueno Nos veremos en una próxima ocasión Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!